Para llenar tus sentidos al máximo Al máximo Al máximo El sistema está totalmente activado Suscríbete y dale like Estas contención Suscríbete y dale like 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 a lo mejor ellos puedan conocer para poder llevarlos y cuidarlos, es nuestro deber de todos nosotros y dentro de los grandes motivos que se tiene ahí aparte de las restricciones de claro, hay un motivo importantísimo que es un marcador arqueostronómico se trata de un círculo, de dos círculos concéntricos formados con puntos el par tiene tres ejes y un punto central en la parte de la área esto está enmarcado dentro del conocimiento que los antiguos tenían de la naturaleza hay algunas interpretaciones de este marcador arqueostronómico algunos dicen que está marcando obviamente la salida del astro del sol y la salida alimentada pero hay una interpretación algunas otras interpretaciones que mencionan que es el paso de algún momento entonces ojalá tengamos la oportunidad de conocerlo de valorarlo porque ahí está el conocimiento no solamente de los antiguos sino también de los antiguos es una muestra de que tan como fijamos las matemáticas esa ciencia tan importante ahí está con respecto a los que dan los antiguos y para que nos sentamos orgullosos de habitar en nuestro México habitar en esta región la región sur de la cuenca donde tenemos expresiones tan importantes como estas las expresiones que tenemos en la esquina de nado el peor de la lluvia tienen mucha relación con la producción de maíz en esta región la región sur de la cuenca elaboró produjo el maíz nativo el peor y yo que fue esta región en esta región la parte sur los pueblos solidarios lo debemos de cuidar y de impugnar porque se lo reconozca como nuestro patrimonio cultural porque es el alma de no solamente de gobernador sino también de nuestros pueblos y ante esto bueno tenemos que estar orgullosos y saber saber es es un legado importantísimo que nos han dejado los antiguos pues les agradezco mucho su visita esta sea una gran fiesta pero también que en algún momento conozcamos este gran legado que tenemos con la parte de acá en esta zona maravillosa para llenar tus sentidos al máximo al máximo al máximo el sistema está totalmente activado suscríbete y dale like es más contingente TV